hola amigos de youtube bienvenidos mi canal hoy les traigo un vídeo diferente de lo acostumbrados una nueva sección que voy a implementar y top 5 las fragancias que más usé en el mes de marzo y como número uno tenemos a la famosa fragancia de salvage una fragancia fresca que a la vez tiene esa sensación de crear una frescura y una estela sumamente buena yo de esta fragancia en el mes de marzo siempre me aplico 5 a 6 hasta 7 atomizaciones y tiene un performance sumamente bien creo que es una de las fragancias que se ha convertido en una de mis favoritas muy pronto el vídeo ya actualizado número 1 salvage como mi primera fragancia favorita o que más uso en el mes de marzo como número 2 tengo a una casa de alexandra fragrances anubis keys esta fragancia me ha cautivado bastante ya he comprado black afgano y parece genial se parece mucho mucho a lo que es black afgano de nasumato y esta fragancia anubis keys me la aplicó más que todo en días donde hay un donde hay variaciones en el clima en este en el mes pasado de marzo y tiene un performance ni tan bajo ni tan sumamente fuerte sino ya tiene una sensación cautelar en estela moderada y una longevidad seis horas y a la séptima hora ya se queda pegada a la piel mi segunda fragancia favorita que más usé en marzo anubis keys de alexandra fragancias como número 3 tenemos a color me google una fragancia muy similar a lo que es one million y halloween man y cuba royal pero esta fragancia no sé por qué me trae siempre buenos recuerdos y lo que me gusta esta fragancia es su adn después de pasar la séptima hora queda una un aroma como a canela y a pimienta pero una pimienta relativamente suave que se queda pegada a la piel y si alguien se acerca bastante a ti va a percibir ese aroma cautelar lo que es color me gold cuántas atomizaciones más o menos me aplicó entre 5 a 6 atomizaciones no más un performance sumamente bueno como número 4 en el mes de marzo estoy usando otra fragancia de la casa de alexandra fragancias puesto que el calor es sumamente fuerte en ciertos días no sé por qué varía tanto el clima y estaba usando alexandra fragancias de cat father una fragancia que me me recuerda un coco dulce o esos dulces de coco que se comen que son bastante ricos se me afigura ese aroma a un coco dulce una fragancia ideal para usar en esos días de calor y tienen performance sumamente bien me dura aproximadamente 9 horas y la usé muchos días de marzo puesto que el calor estaba bastante fuerte y es una fragancia que en estela sumamente bien y ese aroma coco se cauteriza bastante bien en lo que es la piel grasa y tiene un performance sumamente bueno cuando tenemos ese tipo de piel ya mencionada y como número 1 perdón como número 5 tenemos al inigualable armath club de nuit intense otra fragancia ideal para el verano y la estuve usando puesto que los calores son insoportables a veces pero tiene un buen performance y estuve probando otras fragancias muy similares como express 3 y glen perry impredictable adventure y considero que esta es la mejor opción lo que es creed eventos y me parece genial ahorita los nuevos atomizadores que la reformulación vienen en color negro esta reformulación ya es menos fuerte y su ahumado ya es menos también fuerte esta fragancia de club de nuit intense men con el atomizador plateado sumamente bueno y un performance de 6 a 7 horas bastante bien con una longevidad moderada y en el calor tiene un adn sumamente bueno que se pega mucho a la piel y es muy exquisita y amigos este ha sido el vídeo por hoy mi 5 mi top 5 fragancias que usé en el mes de marzo cualquier consulta de estas fragancias escríbanme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego